A lo largo de varios años, niños y más recientemente niñas, han formado parte del grupo de Sancudos de San Pedro La Reforma. Ante el incremento de infancias interesadas en nuestra danza, la directiva propuso darles identidad propia como grupo infantil, algo que venía pensado años atrás y fue por fin materializado en el mes de junio del 2022, resultado de una suma de esfuerzos entre padres de familia, directiva y personas voluntarias, que inician los ensayos para la conformación formal de nuestro grupo infantil. Siendo la primera presentación oficial el día 7 de agosto del 2022 en la Gelaguetza Infantil de Jutla de Crespo y posteriormente a diversos eventos importantes dentro y fuera de nuestro estado. Para nosotros ser Sancudo es más que bailar sobre palos, además de la destreza también es fe, hermandad, solidaridad y amor por nuestro pueblo y cultura. San Pedro Apóstol es el patrón de nuestra danza, es una ofrenda hacia él, nos cuida porque somos sus Sancudos, por eso con humildad el día domingo 25 de junio del 2023 en el marco de la novena de la fiesta de nuestro santo, presentamos ante él a nuestro grupo infantil de Sancuditos y Sancuditas para recibir la bendición de Dios, donde simbólicamente fueron colocados a ellos escapularios que representan la protección y devoción de nuestra fe. Primeramente es por San Pedro, porque aquí estamos por San Pedrito, porque bailamos por él, bailamos en su festividad y porque es una generación que sigue, a lo mejor en algún momento alguno de estos pequeñines es quien va a seguir la tradición de los Sancudos, esto no es nada más de hoy a mañana, esto ya viene de una generación, de otra generación, que quiero que también den un mensaje, que el pueblo, el barrio de San Pedro aporta a la población de Sanchila, esto es la generación tras generación, entonces les agradezco mucho a todos por la confianza y vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando para que los niños y las niñas sigan con la tradición de San Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!